Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar Que va a caer este muro que va a mojar ¡Chao!